Hola, en este video te voy a enseñar a trabajar correctamente con objetos y TypeScript y sobre todo vamos a ver una utilidad muy interesante llamada el Record Type, así que empecemos. Trabajar con objetos en JavaScript es cosa de todos los días y cuando empezamos a trabajar o añadir una capa extra de tipado como TypeScript podemos empezar a tener algunos inconvenientes. Parte de eso es empezar a utilizar y reconocer ciertas utilidades que TypeScript tiene para hacer este trabajo más fácil. Entre eso está el Record Type, una utilidad que vamos a ver en este video y vamos a ver en qué casos utilizarla. Ahora, vamos a ver el problema puntualmente. Por ejemplo, en este caso, en este código tenemos un objeto llamado Person que no se designó ningún atributo de forma inicial y por ende, si nosotros queremos hacer uso del de forma dinámica, TypeScript empieza a decirnos, oye, eso no está bien y vamos a ver cuáles serían las maneras cotidianas y cuáles son las maneras dinámicas de trabajar o abordar este tipo de problemas en los objetos y en TypeScript. Así que acompáñame al código. Acompáñame entonces a entender este caso. Por ejemplo, entonces tenemos un objeto Person que inicialmente no le voy a asignar nada, pero queremos empezar a trabajar con valores y asignar atributos a ese objeto. Entonces, por ejemplo, yo haría un Person.Name y quiero asignarle un valor, como por ejemplo Nicolás. Ahí ya TypeScript empieza a decirme que hay un error. Es más, también si hago Person.Otra cosa, por ejemplo LastName, empieza a decirme que esto es un error, que él no reconoce que Person tenga un atributo. Y realmente TypeScript tiene razón, es decir, acá hay un objeto que está en vacío, no tiene ningún atributo. Entonces, él no empieza a reconocer este atributo como parte de él y empieza a lanzar los errores. Nos dice, estás haciendo referencia a algo que no existe. Sin embargo, nosotros en JavaScript, si corriéramos esto en JavaScript, JavaScript no nos dice nada. Simplemente él nos dejaría asignar dinámicamente ese atributo. Y si le preguntamos por un atributo que no existe, lo que nos retorna es un Undefined. ¿Cómo trabajaríamos de forma segura con TypeScript? La primera y la más cotidiana es entonces crear una interfaz a esa persona. O directamente, cada vez que inicialicemos, pues le damos un nombre, un LastName, lo inicializamos en vacío y pues no va a haber ningún problema. Es más, el tipado va a decir directamente, la inferencia de tipos de TypeScript me dice qué persona tiene un nombre que va a ser tratado como un String y también LastName, que va a ser también considerado como un String. Así que, una solución podría ser, pues, no crees un objeto invasivo, empieza a asignarle esos atributos. El problema es que no todo se resuelve de esta manera y van a haber algunos casos en que vamos a tener que añadir formas dinámicas. Por ejemplo, digamos que en algún momento nosotros queramos añadir un atributo de forma dinámica que no estaba, pues, considerado desde la primera manera o desde el primer punto de la declaración. Por ejemplo, .h. Y yo quiero asignarle, pues, el valor. Entonces, él me dice, oye, este atributo de nuevo no existe, no hace parte de ese objeto y empieza a decirme, pues, que hay una falla. ¿Cuál podría ser una manera de abordar esto? Pues, utilizando TypeScript. Una manera podría ser, entonces, crear una interfaz y crear una variable de forma opcional. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a añadir una interfaz y le digo que Person va a tener un atributo llamado Name, LastName y lo que es opcional, lo que posteriormente se va a agregar. Entonces, por ejemplo, le podría decir que Edge es opcional y que es de tipo Number. Pero que es opcional, es decir, no tendríamos que declararlo en un punto inicial. Entonces, si yo le digo aquí, por ejemplo, que Person es de tipo de, pues, de esta interfaz. Entonces, él no me va a pedir Age porque sabe que es opcional. O sea, no tengo que declararla desde el inicio, pero no va a tener errores a hacer algún llamado. Puedo asignársela sin problema. Y él lo que esperaría es que le agregamos o le asignemos, pues, un número. Ya que acá le colocamos Number. Entonces, aquí podríamos ver una pequeña solución. Y es explícitamente empezar a, pues, colocar una interfaz, colocar un typing para esta variable y decirle cuáles son esas variables opcionales. Esta es la manera más clásica, pero sin embargo, van a haber otros escenarios en el que realmente necesitamos que TypeScript nos deje dinámicamente agregar, pues, atributos a un objeto. Entonces, vamos a ver cuál es la manera correcta de hacerlo. Para ese otro escenario, voy a crear otro archivo. Entonces, vamos a crear por acá un archivo nuevo. Demo 2. Es un archivo nuevo. Listo. Entonces, ahora te pongo el siguiente caso. Entonces, vamos a poner Colors. Colors y esta Colors va a venir en un objeto en vacío y dinámicamente yo lo que quiero llegar o lo que quiero agregar es colores. Por ejemplo, Red y decirle que su color es un hexadecimal o, pues, un RGB. Por ejemplo, el RGB sería 255.0.0. Y quiero tener allí un mapa precisamente de colores, de colores en RGB. Si nosotros miramos un poco cuál sería la estructura, y es más, podríamos tener unos colores iniciales. Por ejemplo, podríamos obtener aquí un Win, que también es, pues, tiene un String. Entonces, vamos a ponerle RGB. Como es Green, entonces, aquí sería 0, aquí es 255 y aquí 0. Eso me daría un verde. Y ya que está ahí, ponemos un Blue, un RGB. Y ponemos un 0 aquí, un 0 acá y un 255 por acá. Listo. Entonces, al final yo quiero tener varios colores. Y fíjate que en este punto quiero agregar más, más colores. Quiero agregar más y más colores y no voy a tener la definición de ellos. A diferencia de aquí la persona, en donde yo sé que una persona tiene un nombre, un LastName, una edad. Yo quiero que dinámicamente ese objeto quede, pues, con varios valores de forma dinámica. Es decir, que si yo quiero agregar un nuevo, pues, color, me permita decir, ah, mira, el color va a ser Red. Y su valor va a ser, pues, un String. Y yo luego puedo añadir un Yellow. Y entonces, ah, ah, pues, pongo aquí un color. Vamos a poner otro colorcito por acá. Ya, digamos que eso es un Yellow. Y quiero añadir varios de estos y hacerlo de forma dinámica. Aquí es donde, por ejemplo, una interfaz ya no me serviría tan bien. Porque yo no sé qué colores voy a tener. Pues, precisamente, yo quiero tener un objeto y dinámicamente agregarle, pues, estos nuevos atributos, estos nuevos valores. Cosa que, pues, aquí no me va a servir porque no sé cuáles van a ser esos nombres. De nuevo, en el caso de Person, lo sabía. No importa si era opcional, pues, sabía que iba a trabajar con la edad de una persona. Y, la verdad, la mayoría de casos vas a presentarte o vas a enfrentarte a este tipo de casos. Donde tú ya sabes, pues, cuáles son esos atributos que quieres trabajar. Sin embargo, en los casos dinámicos, entonces, ¿cómo haríamos para que TypeScript no nos dé ningún problema? Bueno, pues, allí, una de las primeras soluciones es también tener un tipado dinámico. Entonces, voy a crear un tipado, un type, y le voy a decir color. Allí, le voy a decir que esto va a ser igual a un objeto. Y vamos a decirle que la llave, recordemos que esto en JavaScript es la llave. Este sería nuestro key y este sería el valor. La llave es win. El valor, pues, es srgb que está acá. Entonces, voy a decirle que la llave va a tener un tipado especial. Y, precisamente, esta es la key y le voy a decir que va a ser un string. Listo. Y el valor, pues, va a ser de tipo string. Bien, esto nos da la forma que va a tener este objeto. Y tiene una forma muy interesante. ¿Por qué? Porque, precisamente, si tú miras, por más colores que hayan, pues, todos van a tener una llave y un valor, que va a ser string. Llave, que sería la forma en que tú vas a reconocer el color. Y el valor, que va a ser el RGB asociado. Así que, estamos poniéndole un typing a todo el objeto en específico. Entonces, aquí, por ejemplo, podría poner que esto es un color object. Y ahora, vamos a tener lo siguiente. Entonces, yo le digo que color object va a tener este typing. Y fíjate que acá ya no me sale ningún error. Acá hay un error propio ya de los objetos. Y es que, pues, no se pueden repetir keys. Entonces, pues, no debería repetir keys. Pero podría poner una nueva aquí llamada pink, por ejemplo. Y, pues, tener otra asignación, por ejemplo. Y otro color por acá, por ejemplo. Y ya. Y digamos que ese, bueno, aunque quedó más como un morado. Pero ese es el valor que quise colocar. Sin embargo, fíjate que aquí ya no te da ningún error. A diferencia de nuestro caso anterior, nosotros ya podemos dinámicamente empezar a jugar con este objeto. ¿Por qué? Porque le dijimos cuál era la estructura. Es decir, ese objeto que va a tener colores. Todas las llaves tienen que ser un string. Bien. Y su valor asociado es un string. Todo lo que va a estar dentro de eso, pues, va a tener esa forma. Entonces, lo que sí tenemos que respetar es esa forma. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un nuevo color. Y decir que ahora quiero un purple. No le puedo asignar un número. ¿Por qué? Porque yo le dije. Oiga. Las llaves van a ser un string. Esta sería la llave. Y el valor tiene que ser un string. Y en este momento le estoy poniendo un número. Tampoco le podría poner un booleano. Ni una row function, por ejemplo. Porque, pues, simplemente no hace parte de la figura. O del typing que le colocamos al objeto en específico. Tiene que ser string. Entonces, pues, aquí. Le podríamos colocar cualquier string. Por ejemplo, un RGB. Que, pues, que tenga otro valor. Vamos a ver. Este valor que me da. Listo. Y tenemos un purple nuevo. Pero fíjate que podemos empezar a agregarlo. Podemos empezar a añadir atributos de forma dinámica. Sin que se pierda el typing. También podemos, pues, hacer un get. ¿No? Entonces, podríamos hacer un colors.purple. Y ahí va a estar asignado. Bien. Punto purple. Esto es bastante interesante. Porque entonces me permitiría trabajar con objetos. Lo que hay que tener cuidado de esta manera. Es, obviamente. Si yo quiero ingresar a una aquí que todavía no existe. Por ejemplo. Una que sea. Bueno. Pink ya está. Entonces, yellow ya está. A ver. ¿Qué otro color voy a quitar? Pink. Porque no se me ocurre ninguno ahorita. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo pink? Fíjate que él ahora sí no me va a alertar. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con, pues, con el typing. Él me está diciendo. Oye. Pues, le estoy enviando un atributo. Una aquí en string. Y eso es correcto. Es más. Se la podríamos enviar así. Y, en teoría, es correcto. No me da ningún error. Obviamente, ya es parte del desarrollador, pues, tener esto en cuenta. Porque normalmente, si hago referencia a una key, a un atributo que no está definido entre el objeto. Pues, esto me va a dar un undefined. Pero nos permite, pues, trabajar de forma dinámica con los objetos. Ahora vamos a ver otra solución. Y va a ser muy parecida a esta. Pero, precisamente, utilizando el record type. Entonces, vamos a crear un tercer archivo. 3.demo. Demo.typescript. Y vamos a empezar a trabajar en este archivo. Para empezar a trabajar en este ejemplo, voy a usar el mismo ejemplo de los colores. Pero vamos a ver cómo empezar a aplicarlo. Entonces, aquí ponemos colores versión 2, por ejemplo. B2. Es un objeto que dinámicamente debería empezar a recibir, pues, una llave de forma dinámica. Sin necesidad de agregar una interfaz. Ya vimos, precisamente, que aquí lo podemos lograr de esta manera. Pero hay una manera más corta y es decirle que esto es de tipo record. Si nosotros le utilizamos el record type, le podríamos decir que aquí va la key. Y luego, aquí va el value. Sobre todo el typing. Vamos a obtener el mismo resultado que está aquí, pero con menos código. Entonces, aquí le voy a decir que el valor va a ser un string. Y, digo, que la key va a ser un string y que el valor va a ser un string. Entonces, fíjate que acá igual me dejaría, igual que en este punto. Recuerda que el typing ya está dinámico. Entonces, me dejaría colocar un objeto en vacío y empezar a dinámicamente agregar valores. También puede tener algunos ya iniciales. Pero aquí estaría en lo mismo. Es decir, tengo colores B2 y yo puedo empezar a agregar valores. Entonces, ahora tengo red y le asigno un string. Por ejemplo, el string sería un RGB y, bueno, otra vez un color. Entonces, 155.0.0. Listo. Entonces, de esta manera también exactamente tenemos la misma funcionalidad que estábamos poniendo acá. Pero en menos líneas y un poco más compacto. Y con el record type vamos a poder hacer mucho más cosas. Pero lo importante es entender cómo funciona. Recuerda, aquí va, está el typing que va a tener la key. Y también va a tener el typing del valor. Por ejemplo, si yo le dijera que su valor solo van a ser booleanos. Pues aquí, ahora sí me daría un error. Porque aquí ya estoy asignando una key. Pero todos los values deberían ser true o false. Porque pues son un booleano. O por ejemplo, si yo le coloco number. Pues empieza a fallar. Porque solo entonces debería asignar números. Entonces, pues dejémoslo ahorita como string. Y esa sería una manera de utilizar el mismo ejemplo. Pero pues utilizando el record type. Entonces sería una forma más compacta de empezar a trabajar con él. Hagamos un cuarto ejemplo ya utilizando el record a forma más avanzada. Entonces vamos a hacer un cuarto punto demo. Punto TypeScript. Entonces, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos todos los usuarios en forma de objeto o en forma de diccionario o hash? ¿A qué me refiero? Que nosotros podríamos tener algo como esto. Podemos tener usuarios que tienen, por ejemplo, su identificador. Su primary key, por ejemplo, 23. Y luego tiene directamente, pues el valor asociado. Como por ejemplo, el nombre, Nicolás. Y por ejemplo, un lasne. Que sea Molina, etc. Fíjate que acá lo más normal es que nosotros, por ejemplo, trabajemos con Arise. Acá vamos a poner otro, por ejemplo, que tenga ese id. Es más, normalmente el id se repite como un atributo. Y entonces vamos a tener esta estructura. Ya vamos a ver esta estructura, más o menos en que es muy utilizada. Entonces, veamos. Acá tenemos dos usuarios. Pero en vez de tenerlos. Yo voy a poner a Santiago. En vez de tenerlos en un array. Porque normalmente nosotros tendríamos esto como un array de objetos. Es decir, un array. Y pondríamos cada objeto acá. Esto sería un array de objetos. Y ponemos este 34 acá. Que podríamos recorrerlo y demás. Sin embargo, hay muchos que utilizan esta estrategia. De en vez de tenerlo en un array. Pues de objetos. Crean un objeto con sus objetos. Y la llave es el id. ¿Cuáles son los beneficios? El más interesante es la búsqueda. Por ejemplo, si tú quisieras tener. Si hay un array muy grande. Bastante digamos que grande. Y tienes que empezar a buscar dentro de ese array un id. Y literalmente podrías, claro. Podrías utilizar un punto find. Un punto filter. Un for. Lo que quieras. Pero tendrías que recorrerlo. Recorrer todo el array. Diciendo. Ok. ¿Quién tiene el id 34? Tú. 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 O sea. Ir preguntando uno por uno. Para saber cuál tiene el id 34. En cambio. Si lo tienes en un objeto de objetos. La pregunta es instantánea. ¿Por qué? Porque precisamente. Tú podrías ir a users. Punto. Y le das el id. Literalmente. Podrías insertarle el id. ¿Quién tiene el id 34? Por ejemplo. Y vas a obtener el usuario. Es decir. El id. El nombre. El last name. De forma directa. Entonces. Normalmente. Cuando lo tienes con esta estructura. Es porque quieres ahorrarte. Hacer un recorrido de todos. Los objetos dentro de un array. Y empezar. Pues a preguntar. En cambio. Aquí lo tienes de forma directa. Viendo este caso de uso. Veamos cómo hacer un typing. Apropiado de users. ¿Por qué? Porque pues esto podría ser también fácil de romper. Vamos a verlo. Entonces. Por ejemplo. Yo tengo. Voy a copiar aquí la interfaz person. Vamos a ver si es esto por acá. Ahí está. Interfaz person. Y una forma sencilla. Por ejemplo. De declarar un array. Que tenga objetos de tipo person. Es la siguiente. Este va a ser un. Users. Pero en forma array. Entonces. Fíjate que al final. Yo podría decirle. Que tenemos person. Y esto es un array. Inicia como un array. Pues. En vacío. Y. Yo podría. Rápidamente. Insertar. Con un push. Personas. A este. Pues a este array. Que tienen que cumplir. Con el typing. De la persona. Por ejemplo. Yo no puedo insertar un número. No puedo insertar un booleano. Tengo que insertar. Lo que cumpla con los atributos. Es más. Aquí deberíamos tener un ID. Y. Entonces. Aquí. Yo le hago un push. Y tendría que cumplir. Con esta estructura. Entonces. Aquí se la vamos a pasar. Listo. Entonces. Fíjate que. Es. Sencillo. Y es más. Aquí me está diciendo. Que el ID. Debería ser un string. Lo voy a pasar. Listo. Fíjate que. En arrays. Lo manejamos de esta manera. Pero si quisiéramos entonces manejarlo. De esta manera. Es decir. Ya no. Como un array. De usuarios. Si no. Como un objeto. Que tiene. Pues. Usuarios adentro. Entonces. ¿Cómo podríamos hacer? Respetar el typing. Allí es donde también podríamos utilizar un record. Es decir. Podríamos decirle. Que aquí. Lo que tenemos es. Un users. Que va a estar dentro de un objeto. Y le podríamos decir. Que tenemos un record. Y cuál va a ser la llave. La llave va a ser un string. Y cuál va a ser el valor. Pues va a ser algo de tipo person. Entonces. Fíjate que. Tendríamos esa estructura. Y. Entonces. A la hora de añadir. Fíjate que yo tengo. Por ejemplo. El ID. 23. Y no es que yo pueda asignarle cualquier cosa. No puedo asignarle un name. De forma directa. Porque. Pues. No tiene ese tipo de atributos. Yo tengo que asignarle. Directamente. Lo que es un objeto. Entonces. Le podría asignar. Este objeto que está por acá. Vamos a ver. Ah bueno. Y acá sería. User. Punto object. Y listo. Estoy asignando. De forma dinámica. Entonces. Aquí. Tenemos una agregación. De una array. De forma dinámica. Pero aquí. Estamos haciendo la contraparte. Que sería. Tenerlo en objetos. Pero estamos haciendo typing. Es decir. Yo no puedo. Pues ponerle. Un número directo. ¿Por qué? Porque. Ya dijimos que. La llave. Es un string. Acá está. El string. Y el valor. Que tiene que tenerlo. Es de tipo person. Es decir. Tiene que tener. Esa figura. Entonces. Yo puedo. Dinámicamente. Agregar. Objetos. A este. Objeto principal. Que son usuarios. Y pues. Manejarlo. De esa manera. Entonces. Esa es otra funcionalidad. Muy interesante. De el record type. Vayamos a un último ejemplo. Un poco más avanzado. Entonces. Vamos a ir por acá. Y vamos. A crear el 5. En este caso. Vamos a ver. Otra de las funcionalidades. Del record type. Pero para este caso de uso. Vamos a hacer. La definición. De un objeto. Que cumpla. Pues con un tipado. En específico. Por ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tener una constante. Con varios tipos. Y le voy a llamar. Status types. Por ejemplo. Los estados de una interfaz. Entonces. Aquí. Voy a decirle. Que vamos a tener. Estos estados. Por ejemplo. Que vamos a tener. Un estado de progreso. En donde. Su icono. De acá. Creo que me falta. Eso. Su icono. Precisamente. Es un string. Con el. Icon progress. Por ejemplo. Y luego. Vamos a poner un color. Que normalmente. Digamos que lo colocamos. En blue. Listo. Y ahora. Quiero decirle. Que. Quiero otro estado. Por ejemplo. Failed. Y. Necesito. Su icono. Y en teoría. Es rojo. Ok. Listo. Acá tengo todo. Pues la parte dinámica. De. Pues. De. De typescript. Y de por sí. Acá tenemos la inferencia de tipos. Es decir. Ya. Typescript. Me está diciendo. Que el tipado. De status type. Es. Dos en específico. Tiene que tener. Progress. Failed. Y también. Icon. Y color. Sin embargo. Yo quiero proteger. Este objeto. Y que no me agreguen. Cosas que no quiero. Por ejemplo. Que me añaden. Un nuevo valor. Que tenga. Un número. Por ejemplo. Y luego que me añadan. Un nuevo valor. Por ejemplo. Other. Que tenga. Un array function. No quiero permitir esto. Necesito que todos sigan. Esta estructura. Y no solo eso. No solo que sigan. La estructura. Sino que también. Tengamos. Un límite. Para esas keys. Entonces veámoslo. Primero vamos a proteger. Que no podamos hacer esto. Sino que cumplamos. Con el estándar. Eso ya. De por si lo habíamos solucionado. Como parte. Un poco. De este typing. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces le voy a decir. Que tengo. Un type. Que es status. Por ejemplo. Status. Y el status. Que tiene. Tiene un icono. Que va a ser un string. Y además de eso. Si va a ser un string. Y además de eso. Y aquí lo voy a declarar. Como una interfaz. Interface. Y como es una interfaz. Entonces aquí. También voy a poner. Que este tipo esté. Listo. Entonces aquí. Yo le pondría. Oye. Necesito. Que el record. Este. Este objeto. Como tal. Cumpla con un typing. Que es que. La llave sea un string. Pero el status. Cumpla con este valor. Entonces aquí. Ya empieza a fallar esto. Y no me dejaría. Pues poner. Un nuevo valor. Que no cumpla. Con. Pues. Esa interfaz. Status. Por ejemplo. Si yo pusiera. Una nueva. Llamada. Completed. Por ejemplo. Entonces. Aquí. Esta. Pues. Sin problema. Cumple con. 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 Con la interfaz. Dada. Y. No tengo problema. Y todo el objeto. Pues va a seguir. Esa norma específica. Pero. Algo que también quiero. Es que. Haya un límite. Como pongo un límite. Por ejemplo. Que. No me agreguen. Otra cosa. Llamada. Other. Por ejemplo. Y. Este. Cumple con la estructura. Y pasa. Sin embargo. Yo quiero definir. Cuatro estados principales. Y. Other. No hace parte. De esos cuatro estados principales. O por ejemplo. De estos tres estados. Quiero que cada vez. Que se defina. Este objeto. Simplemente. Tenga estos tres estados. Tenga estos tres estados. Este no debería ser aceptado. ¿Cómo podríamos solucionar esto? Pues. Aquí. Viene algo muy interesante. Puedo crear un. Union type. Y aquí. Por ejemplo. Podría crear el status key. Y le podría decir. Mira. Yo solo quiero aceptar. Una key. Que sea. Progress. Que sea. Failet. Y que sea. Complete. Complete. Entonces. Al hacer eso. Ahora. Ya no le voy a colocar. Un string libre. Sino que. Automáticamente. Con el status key. Me empieza a fallar. Me dice. Oye. Tú ya tienes un progress. Tienes un failure. Tienes un completed. Pero. Esta otra. No cumple con el patrón. ¿Por qué? Pues. Ya fue completado. Entonces. Fíjate que. Empiezas a. Definirlo. Es más. Si falta alguno de esos tres. Entonces. Fíjate que te dice. Oye. Te falta definir uno. El completed. Entonces. Es una forma de protegerlo. Sobre todo. De. Que. Si tú ya utilizas. Esta interfaz. Y esta interfaz. La puedes guardar. Como un type. Realmente. O sea. Podrías decirle. Que este es el status object. Status. Object. Y decirle. Que todo este record. Lo guardas como un nuevo type. Y lo vas a empezar a aplicar. De esta manera. Status object. Y aquí entonces. Tienes un patrón muy interesante. ¿Por qué? Porque si quieres crear un nuevo status type. Tiene que cumplir. Con ese status. Por ejemplo. Acá voy a crear otro. Porque dinámicamente. Digamos que tú necesitas crearlos. Muchos de forma dinámica. Entonces. Aquí ya le estás diciendo. Que tiene que cumplir con este. Entonces. Si tú no le colocas un typing. Entonces aquí puede. Puede haber. Que simplemente. Te asignen un nuevo valor. Que no te asignen. Pues el status. Sino que te den un 12. Etcétera. Entonces. Fíjate que acá. Fácilmente. Puedes decir. Oye. Quiero crear un objeto. Sí. Pero quiero que siga. Esta norma. Y es. Que tenga tres estados. Y que cada uno de esos estados. Cumpla con un tipado. En específico. Entonces. Por ejemplo. Aquí. Completed. Falla. Tiene que tener ese. Typing. Y aquí. New. Falla. Porque solo. Pueden haber tres estados allí. Entonces. Sería una manera. También utilizar el record. Para definir objetos. Una cosa que tienes que tener. Muy en cuenta. Con esta interfaz. Una cosa que también. Debes tener en cuenta. Con este tipo. De solución. Es el siguiente. Sobre todo. A la hora de consulta. Porque pasa lo siguiente. Por ejemplo. Si tú quieres. Ir a hacer un get. De cualquiera de estos. Pues ahí tienes el tipado fuerte. Es decir. Tienes completed. Y completed. Tiene un icono. Perfecto. Pero a veces. Tú quieres también acceder. A esto de forma dinámica. Entonces. Aquí puedes poner un string. Un string. Que el mismo te dice. Oye. Pues ahí solo. Solo. Si respetaron esta. Estructura. Pues solo deberían haber. Progress. Failed. Y complete. ¿No? Entonces. Pues ahí me permite hacerlo. Pero. ¿Qué pasa cuando tengo un string. Que me llega desde otro lado. Y no respeta. Por ejemplo. Vamos a ponerlo por acá. Entonces. Aquí tenemos un status. Name. Y por ahora. Voy a colocar que esto sea. Any. Entonces. Le voy a decir. Que por acá tiene. Una llave. Otter. Y este status. Pues se lo mandamos acá. Fíjate que esto va a fallar. Va a fallar. Es más. Si le colocara. Algo que no fuera any. Igual va a fallar. Y él. Rápidamente dice. Oye. Pues. Si ese. Es objeto. Fue definido. Como. Se supone que el typing. Pues lo prefirió. Es decir. Solo debería tener. Faded. Y complete. No hay forma. De que. Haya. Una llave. Un valor. Un atributo. Que tenga. Other. Entonces. Él ya te protege. De esta manera. Sin embargo. A veces puede que esto. Pues. Este tipado. Como un string. Y fíjate que aún así. Siendo un string. Y vamos a ponerle progress. Por ejemplo. Aún así falla. Es decir. Fíjate que esto. Te llega. Desde una base de datos. Y normalmente. La base de datos. No sabe que esto es de tipo. Pues que tiene un status key. Es decir. Estas tres. Entonces la base de datos. Te dice. Te manda un string. Y te dice. Oye. Pues eso es un progress. Eso es un. Fail it. Eso es un complete. Y está bien. Pero es un string. Y no te está permitiendo. Asignar un string. Esto es bastante interesante. Porque lo que piensa. TypeScript. Es que. Como es un string. Puede venir cualquier cosa. Entonces. Cualquier cosa puede cambiar. Y puede romper. Ahí la interfaz. Ahí la única. Forma de hacerlo. Es forzar aquí. Si tú estás seguro. Que la base de datos. Te va. A responder. Pues. El status indicado. Y te. Botan eso como un string. Lo único es decirle. Que sí. Que ese status name. Se comporte como un status key. Y ya. Entonces. Cualquier valor que tengas ahí. Lo puedes forzar. De esta manera. Recuerda. Que aquí ya entonces. El valor. O el que provea el valor. Tiene que. Ver que lo provea. De una manera correcta. Si falla. Igual esto. Lo que te va a contestar. Es un objeto. Con. Es un undefined. Entonces. Pues. Tendrías que validar. Que. No haya ningún error allí. Porque. Pues. Si yo le hago. Otra cosa. Entonces. Me deja. Hacer esa consulta. Pero. Pues. Tengo allí. El pequeño problema. Que. Este valor. Pues. Me puede venir. De forma. Incorrecta. Sin embargo. Es muy. Normal. Es muy cotidiano. Que. Al final. Esto. Venga. Como un string. De una base de datos. Y. Pues. Para hacer. La consulta. Pues. Tenga que hacer. Este as. Para decirle. Que lo trate. Como un status key. Si no lo hago. Que va a pasar. Pues. Aquí me va a dar. Como error. Y es como. Pero. ¿Por qué me da error? Si. Pues. Le estoy pasando. El progress. Etcétera. Entonces. Lo mejor es. El status. O el as status. Y ya con esa solución. Hace ese problema. Y ya deberías. Es curar. Que. Pues. Ese tercero. Lo que sea la base de datos. Sea un input del usuario. Te de. Pues. Un string. Que en verdad. Sea. El correspondiente. A esta forma. Y listo. Eso ha sido todo. Ahora. Sabes trabajar con objetos. En typescript. Y ver cómo puedes aprovechar. La flexibilidad. Y trabajar con ello. De forma dinámica. Como comúnmente. Lo harías en javascript. Pero apoyarnos. En todo el sistema. De tipos. De typescript. Listo. Recuerda dejarme. El comentario. En este video. Saber si. Conocías esa forma. Y si te ayuda. En alguno de tus casos. O normalmente. En los que estabas trabajando. Recuerda suscribirte a este canal. También recuerda. Que puedes ver. Mi curso. En platos. Y acerca de typescript. En donde vamos a ver. Muchos más. De estos tipos avanzados. Y funciones. Recuerda seguirme. En mi Instagram. Como NicoBytes. Y también. En Twitter. Como arroba NicoBytes. Así que. Hasta la próxima. Chau.